Camacho y estamos en un nuevo video, estamos aquí en Cocinando en Camacho Y como todo un grandioso chef, todo chef necesita un hermoso y suculento delantal Y un hermoso gorro Y también los implementos de cocina Y si han de preguntar que vamos a cocinar Camacho Camacho como cocinaste, como puedes cocinar Pues para esto estamos utilizando la suculenta aplicación web de recetas Está en la descripción y también la pueden descargar en la Play Store Abajo en la descripción va a estar links para que vayan y la descarguen Entonces Camacho, ¿qué vamos a cocinar hoy? Vamos a hacer huevo revuelto con papas fritas Que tanto nos gusta Y lo que hoy vamos a necesitar para hacer esta hermosa receta Vamos a necesitar primeramente un cuchillo Y también vamos a necesitar una cuchara grande para sacar las papas Y revolver el huevo revuelto También un sartén ¿Un sartén para qué? Para jugar free-free No mentira Y vamos a necesitar un panal de huevos Amigos, para... No, pero no es que son dos Acá son dos Acá son dos cena Que es diferente El aceite Aceite para echarle aquí Para que no se peguen las papas Porque eso no se puede fritar Frita Y también necesitamos sal Para vernos más salados en la vida Ah, y también la estufa, amigos Necesitamos una buena estufa Y también con gas Porque de nuevo sirve Vamos a comenzar a hacer esta hermosa receta, amigos Amigos, amigos Vamos a comenzar con Pelando una papa No es una papa, no todos, tres Vamos a ponernos a pelar la papa Como yo soy un grandioso pelador de papas Les voy a enseñar Como pelar una papa Ustedes van por la mera cascarita Solo por la mera cascarita Como yo lo hago, amigos Como yo lo hago Así, por la mera cascarita Por la mera cascarita Así, y más rápido Más rápido es esto Por la mera cascarita Les tiene que quedar redondita Como la que yo estoy haciendo Bien redondita Así tienen que quedar todas las papas Que ustedes hagan Así tienen que quedar Ok, confieso, no soy un buen parlador de papas Pero le voy a pedir la ayuda A mi mamá para que venga y me las pegue Bien bonita Oh, ¿saben qué? Mejor las llevo con todo cascara Así las pelo nomás, así, quedó Quedó así Quedó, las cortó en tajitas así como En julianas, en juliana Juliana, qué mala eres Qué mala eres Entonces la vamos a tirar A fritar así ¿Queda visto? Bueno, vamos a comenzar A echarle aceite a la El sartén De Free Fire Solo me falta el casco y queda Bueno, vamos a coger el aceite Este es aceite saboroso Vamos a proceder a echarle El aceite a la A la sartén A la sartén Tan solo poquitico Ojo Poquitico nomás Poquitico Ojalá poquitico Lo que más Bien poquitico, verán Como yo lo estoy haciendo Bien poquitico, ¿listo? Poquitico nomás Más poquito, ¿listo? Poquito, más poquito Proceder a A encender La estufa Un consejo La madre me lo aviso Nunca dejen Este cacho De esta cosa Aca Porque usted podría Venir Encima El aceite Y no queremos Que nadie salga lastimado Aquí Esperamos un rato, ¿listo? Un ratico Esperamos un ratico Como 10 minutos nomás Bueno, vamos a comprobar A ver si ya está caliente El aceite Vemos Que salgan burbujitas Burbujitas ¿Listo? Entonces Cuando vayan saliendo Burbujitas Eso quiere decir Que está bien Freída la paila Bueno, aquí me trajeron La protección Para echar las Para echar las Las papas Porque esto puede ser Muy peligroso Amigos Así No les hace Cierto, tengo Soy el patrullero Eres el Uno suda mucho En esto, amigos Así que Necesitamos mucha protección No condones Solo cascos Cascos Ojo Solo cascos No condones El programa de clase Le venimos sobreciendo Clarazol Vino, chapuzo, lidel El rosita Mestro, limpio Sosa, enjuague Y crema Vino, fabuloso Fabuloso Amigos Yo mire en la aplicación Que hay que echarle Un poquitico de agua Un poquitico de agua Así que voy a hacer eso Para eso necesitamos Protección Ojo No hacer esto en casa Vino Aquí están viendo Se están fritando Las hermosas papas Vamos a proceder A echarle huevos Huevos A los revueltos Vamos primero A partir uno Primero partemos uno Listo Así Bien bonito Bien suavecito Suavecito Ojo Suavecitico No, bien suave Este si va bien suavecito Ojo Suavecitico Yo como Como pueden ver Y camarada Suavecitico Suave, suave, suave Es que esta mano Esta es la mano Esta es la manuela Corre mucha fuerza Con la otra Tona Porque Están muy emocionadas Suavecito Con esta Con esta no me he ensayado Con esta no me he ensayado Suavecito Ojo Pero suavecito Uy marito Seguimos con el otro Y no se va a hacer huevo frito Otro, otro, otro Suavece Haz que con esta No Uno, dos y tres Yo con esta no me he ensayado Ojo No Con esta no tengo tantas fuerzas Por eso es Si, que es Que esta bien Esta es la propia Van a por acceder A revolver Un truco amigos Un truco Van a tener papel higiénico Del baño Para que se le seque todo el aceite Y no quede Eso grasoso ahí La sacamos Esperamos a que se escurra el aceite Y no le salen Barros le salen Ah, cogemos esto Luego le echamos Luego le echamos Las Las esas Más papel higiénico Amigo Pues lo tenemos Y las echamos ahí Más que no está la mami Para que me bude Un truco de camacho Que yo siempre lo aplico Es Es que Si les va quedando así Un huevo frito Ustedes lo parten Con este lo parten Así que ahí Les queda un huevo revuelto Este toca aquí Porque yo no traje No traje esto Los platos no traje Entonces corremos el micrófono Un poquitico Luego movemos Un poquitico Así vea Ahí lo ponen Ya que no tienen No tienen plato Lo corren ahí Lo ponen ahí Perdón Quedamos amigos Ahí está todo Todo preparado Para un hermoso Un hermoso Hermoso desayuno Para que todos ustedes Lo apliquen Miren este tutorial Tutorial no Es cocinando con camacho Tienen que Si adquieren Otra segunda parte Necesito más de 25 likes Más de 20 Traigo la segunda parte De cocinando con camacho Espero que tenga Mucho apoyo este video Y comenten por ahí abajo amigos Y suscriban Para llegar a los Dos mil suscriptores Y si quieren Echarle un poquito de sal Ustedes cogen Y le echan sal Así Poquitica Brutos Poquitica Y si no les alcanza Para la sal O pues no sé No pues no le quieren Echar así Las vacían así Vea Así Todo Así Las vuelven así Y quedan sabrosísimas Le echan un poquito de limón Yo ahorita en estos momentos No tengo limón Soy pobre y vivo solo Bueno con esta receta Van a poder Invitar Invitar A desayunar a sus amigos Como yo tengo muchos amigos A ver pues A este también Tocancharle ahí Junto con este Así vea Ahí tiene que quedar Bien sabrosísimo Eso queda Miran Es ahí Miran Que esto queda sabrosísimo Como caballo Queda de ahí Sabroso Vengan amigos Que están quedando amigos Están crudas Bueno aquí Nos vemos en el próximo video Espero que se suscriban Más de 25 likes Si ya saben Suscríbanse Y nos vemos En el próximo video Chao caballo Chau caballo Leo Chau caballero Padre de ahí Chau caballo